hola qué tal amigos bienvenidos a una audición de tu emprendimiento virtual hoy vamos a hacer una compra de cartas de racing star en vivo sin más ni menos vamos con el vídeo bueno y como ven amigos aquí tengo la cantidad de 100.000 star beats que es el precio de las vamos a irnos acá después vamos a irnos muy packs vamos a irnos acá después le vamos a ir acá compramos los 12 paquetes confirmamos y listo esta transacción no se hace instantáneamente vamos a esperar a que se acrediten los paquetes vamos a ir acá vamos a actualizar esto aquí vemos que todavía no tenemos los paquetes vamos a esperar un momento actualizar esto acá los estar bits menos de descontar nos faltan que aparezcan los paquetes y listo ya que aparecieron no se asusten si no aparece instantáneamente no salen de manera instantánea ahora vamos a ver qué cartas nos salen a ver si no sale una buena carta vamos a darle aquí en open bueno aquí aumentamos un poquito los fans vamos a ver acá vamos a abrir otra esta más o menos buena ya la tengo esta creo que no la tenía vamos a seguir abriendo ya me han salido varios cositas de ésta pero bueno vamos a seguir abriendo hasta el momento todas las cartas han sido normales las raras las raras que nos dan por garantía cada paquete y dos comunes vamos a ver si nos toca una carta especial lo mismo cartas comunes esta carta me la dieron ahora poco otra vez vamos a ver que nos sale como ven creo que nos va a tocar solo cartas normales hasta el momento bueno una carta especial aquí ya la tengo en el vídeo anterior se las mostré tendría tres de aquellas bueno nos vamos a ver creo que no habrá sorpresas en este paquete otra carta rara guau excelente esta carta épica esta carta está costando alrededor de unos 100.000 estar bits si no estoy mal de hecho una valiosa carta ya la tengo pero o sea no está de más tener dos de éstas correcto vamos a seguir abriendo por el momento tenemos una carta especial y una carta épica vamos a ver el costo de esa carta que me salió de hecho ya como les comenté ya las tengo pero nada está en el momento no hay parece que no hay ninguna en el mercado pero yo creo que se puede vender en un total de mínimo 100.000 estar bits o sea una cantidad bastante buena me daría el valor del sobre de los 12 paquetes que compré y bueno amigos nada que les haya servido el vídeo de pronto aquí ven cómo es el proceso de compra de cartas y cómo abrir paquetes si tienen alguna duda algún algo que quieran dejar algo que quieran saber de lo saber en los comentarios únanse a nuestro grupo de telegram si también tiene alguna duda ya también estaré respondiendo les próximamente les recomiendo que se suscriban a nuestro canal de youtube ya que estaremos haciendo sorteos desde el próximo vídeo y nosotros nos despedimos nosotros nos vemos en una próxima edición